Hola, soy R de Glimaster, bienvenido a este, tu canal de cocina a la brasa y hoy vamos a cocinar la receta de Navidad Jamón glaseado de Navidad La receta de hoy es una receta que llevo intentando cocinar hace un par de años como mínimo lo que pasa que no encontraba la pieza de jamón perfecta para hacerla y hoy nuestros amigos de la selva nos han enviado esa pieza de jamón para realizar una de las más características recetas de Navidad en Estados Unidos es el Christmas Ham una receta fantástica con un jamón súper jugoso y posiblemente cuando veáis el vídeo veréis que es de las recetas más sencillas, rápidas y fáciles que podéis cocinar para la receta de Navidad y que os dará un maravilloso resultado como siempre el primer paso es enumerar los ingredientes que lleva nuestra receta de hoy yo los dividiría en dos grupos por un lado la carne que comentaremos ahora y por otro lado ese glaseado especial de Navidad dulce que le va a dar un punch de sabor y jugosidad a nuestra carne cuando la estemos comiendo los ingredientes que llevan serían los siguientes por un lado mostaza de Dijon una cucharita pequeña pero este ingrediente es opcional también no puede faltar una buena confitura de albaricoque miel, miel de mil flores normal y corriente que la puede sustituir por azúcar moreno o azúcar mascabado y por último le vamos a dar un punch de potencia con el Jack Daniels de canela y por supuesto no nos podemos olvidar del ingrediente principal que es la carne y no es una carne cualquiera nuestros amigos de la selva nos han enviado una pieza maravillosa de jamón cocido braseado con piel de la raza Duroc la selva ofrece posiblemente los mejores jamones cocidos que puedas comprar en España por tres razones diferentes primero por la materia prima que utilizan en la elaboración de sus productos segundo por el proceso tradicional de elaborado de estos productos y después por el tiempo que invierten en la elaboración para que tenga ese sabor tan característico e inolvidable una vez enumerados todos los ingredientes el siguiente paso es encender nuestra barbacoa para darle ese punto de humo y churruscado exterior que buscamos en nuestra pieza la receta de hoy la vamos a cocinar en el Gran Kamadojo un equipo que me encanta porque es súper versátil es horno, ahumador, serín, grill, parrilla, barbacoa, ahumador hace todo lo que quieres y vas a conseguir en él el resultado que buscas en tus recetas recuerda que tienes modelos de más capacidad y de menos capacidad y además muchos accesorios que te ayudarán a conseguir el resultado de la receta que buscas te dejo aquí el Instagram oficial de Kamadojo España y en la caja de descripción te dejo un localizador de tiendas para la receta de nuestro jamón de navidad vamos a utilizar el maravilloso carbón de marabú de nuestros amigos Legua un carbón sin chispa, con poca ceniza, con gran densidad y gran poder calorífico también vamos a darle a nuestra carne ese punch de humo que nos lo va a agradecer que es un humo dulzón gracias a los chum de cerezo también de mis amigos Legua si quieres este y muchos más productos para tu barbacoa te dejo aquí su tienda online y recuerda que tienes un código de descuento en todos sus productos de barbacoa una vez encendido nuestro camado vamos a esperar que coja la temperatura de cocción y mientras vamos a ir preparando nuestra carne para introducirla dentro el primer paso que vamos a hacer es como es una pieza excesivamente grande que pesa casi 8 kilos vamos a cortarla por la mitad por lo que vamos a coger un cuchillo y vamos a cortar justamente por la mitad fijaros que pinta tiene nuestra carne es increíble y os puedo asegurar que huele de maravilla una vez partido por la mitad nuestro jamón y elegida la parte que más te gusta hemos retirado el envoltorio por supuesto hemos dejado la piel y así ya te puedo asegurar que al partirlo es una ropa increíble el siguiente paso es con un cuchillo bien afilado hacer por toda la pieza lonchas de medio centímetro de grosor aproximadamente pero que no lleguen al final de la pieza vamos a ello ya hemos laminado nuestro jamón y está perfecto para llevarlo a nuestro camado que ya hemos verificado la temperatura de cocción de la pieza durante todo el proceso y va a ser de 180 grados como habéis visto hemos puesto el difusor porque vamos a cocinarlo a calor indirecto queremos simplemente atemperar en el centro nuestra pieza a 60-65 grados y darle ese toque de humo nada más 變 a la pieza con un pata de humo y darle un poco de fuego muchas veces encontramos que es el makearena y tembolo y Mientras nuestro jamón está cogiendo temperatura y ese toque de humo que vamos buscando en nuestro camado llega el momento perfecto para preparar nuestro glaseado. El primer paso es poner un recipiente a un fuego medio alto y vamos a añadir la totalidad del bote de nuestra mermelada o confitura de albaricoque. Luego vamos a añadir dos o tres cucharadas soperas colmadas de miel que la podemos sustituir como he dicho anteriormente por azúcar moreno o azúcar mascabado. Para dar un toque especial vamos a añadirle una cucharadita de postre o una cucharadita de té depende de la intensidad que quieras de mostaza de Dijon y después le vamos a dar ese punch con nuestro bourbon, nuestro Jack Daniels de canela. Vamos a integrarlo todo y no vamos a dejar de remover hasta que reduzca y quede como una consistencia de melaza gordita para añadirla a nuestro jamón cuando llegue el momento pero tenemos que añadírsela cuando esté tibia. Nuestro jamón ha estado cocinándose aproximadamente durante un periodo de una hora y 45 minutos, la temperatura interna que hemos chequeado está ya a 55 grados, próxima a los 60 grados que vamos buscando. Así que lo que vamos a hacer es añadir ya el glaseado exterior para que con los 15 o 20 minutos del glaseado tenga la temperatura que buscamos de 60 grados. Fijaros la pinta que tiene, tiene una pinta tremenda, espectacular y vamos a pintarlo bien por todos sitios para que ese glaseado caiga por el centro de la pieza y nos dé ese sabor y ese jugo que vamos buscando. El color es espectacular. Han pasado 15 minutos desde que le pusimos el glaseado y os puedo garantizar que huele increíble y mirad cómo ha quedado. Es espectacular. El brillo, la jugosidad, el colorcito que tiene, increíble. Y os digo, es una receta tremendamente fácil para una cena de Navidad. Bueno, pues después del glaseado lo hemos sacado y fijaros el pintón que tiene. Esta tremenda y sencilla receta de Navidad. El colorcito ocre, el glaseado dulce que está por fuera y la verdad es que estoy deseando probarlo y compartirlo con todos vosotros. Ahora sí, que ni me digas. Os puedo garantizar que las partes exteriores son las que más sabor tienen, pero yo voy a coger una de aquí del centro. ¡Wow! Fijaros, se ve súper jugoso. El glaseado, el ring del ahumado, se ve crujientita la parte exterior. ¡Uff! Increíble. Está súper jugoso y tiene que estar, seguro. Delicioso. Como siempre digo, señores, esta es la mejor parte del vídeo. ¡Mmm! Madre mía. Increíble. Jugoso, sabroso, tremendo. ¡Mmm! Tierno. El sabor del glaseado es increíble. Se le nota el bourbon. Y el albaricoque está realmente delicioso. ¡Mmm! Del centro. Fijaros en la mordida. La mordida está súper, súper jugosa. Vamos a comer ahora del centro. ¡Mmm! De verdad, os recomiendo cien por cien esta receta. Ahí vais, vosotros y vuestros invitados, vais a triunfar en la noche buena. ¡Mmm! Delicioso. Dejadme que recueja un poco y lo vamos a partir por dentro para ver el centro de la pieza. ¡Mmm! ¡Mmm! Ni media. Vamos a ver cómo ha quedado el centro de la pieza. Vamos a cortar justamente para que veáis el color. Fijaros qué colorcito tiene el centro de la pieza. Tremendamente jugoso. Las porciones serían aproximadamente un filete para cada invitado. Y fijaros qué filete. Fijaros qué maravilla. Fijaros qué locura. De verdad, esto es un recetón. Y todas están imprenadas con el glaseado. Fijaros qué maravilla. Pues nada, señores. Hasta aquí el vídeo de hoy, la receta de Navidad. Espero que haya sido de vuestro agrado. Y muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo. No olvidéis suscribiros a mi canal de Cocina a la Brasa. Y a mis redes sociales, que siempre subo recetas, trucos y consejos para que seáis unos grandes maestros del mundo de la barbacoa. Desearos de corazón una feliz Navidad. Que la Brasa te acompañe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!